No metemos en el resumen del partido de Albatros frente a Esparta por el inicio del campeonato clausura de la categoría abierto de los días sábados. Acá llegaba la apertura de Tantiagor de Albatros, el golazo de Carlos Podestá para darle el 1 a 0 al equipo de Salinas que en este arranque de clausura se medía contra el mismo rival que había terminado jugando en la fase de grupos. El segundo de Tomás Morales, el 2 a 0 para Albatros, Esparta se iba a ir arriba, la había ganado el fin de semana anterior el equipo de Esparta al conjunto de Albatros, una buena atajada el guardameta del equipo blanco. Y acá vemos una gran jugada colectiva del equipo de Albatros que termina con una gran atajada del guardameta de Esparta, recordamos que esta categoría de abierto de los días sábados se disputó en esta segunda parte del año con dos grupos donde clasificaban los mejores a disputar la Copa de Oro o mejor dicho el campeonato clausura y los que estaban más abajo jugarán una Copa de Plata. Ahí veíamos el descuento de Brian Soria para Esparta que en el final lo peleó, lo peleó, lo peleó, veíamos las jugadas malogradas, el travesaño, las pelotas que se iban afuera y las grandes atajadas del guardameta del equipo de Albatros. Otra más para el conjunto de Esparta, no pudo invocarla el equipo negro y en definitiva Albatros le ganó 2 a 1 y pica en punta de clausura la categoría abierto de los días sábados.